Como Sheila, además de todas las chicas con su traje de patrón. Un aplauso fuerte, van a tener claras, muchísimas novelas de esta noche. Besos, besos, ganistas, vida. Le Coquet, le besamos. Haciendo la Navidad, ya saben todo lo regalamos. Ajunta, Le Coquet, ahí vamos. Un poco, quiero agradecer la presencia de la asociación.